Cuando yo regresara, no estoy tratando, no sé, y voy a volver a la comunidad, no estoy tratando, no estoy tratando, no estoy tratando, pero la verdad es que las cosas no son normales, no estoy tratando, no estoy tratando, no estoy tratando, muchas gracias a todos. Gracias. ¿Qué pasa, Caliño? ¿Qué pasa, Calista? Calista. Toma. ¡Ya, Calista! ¡Colongo! Que va, Caliña, vaga, vaga. No, no lo haga así, Doménica.